Música 3, 4, 7, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 No, 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 se me dio macho siempre por ella Aprovechan la oscuridad para violentar una puerta y perpetrar un robo Esta banda de adolescentes ingresa a esta óptica y se llaman mercadería por más de 1.500 soles Este grupo de jóvenes caminan por el Jiromo Quegua hasta que encuentran su objetivo Siguen caminando, esperando el momento indicado para ingresar al local Nadie está cerca, inician el robo Los ojos de los serenos ya los tenían localizados Dejan que actúen, la autoridad va coordinando para cerrarles cualquier salida Los jóvenes son liderados por Noelia Donaire Poma de 23 años Ella hace de campana, mientras los menores se apoderan de la mercadería Se llevaron varios lentes para sol Cuando creen haber logrado el robo perfecto, los serenos entran en acción ¡Gracias! 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 Noelia Donaire Pomba a la cabecilla de la banda Atacó con un paro a los serenos Rompió una cámara ¿Cuál es el sentido? Tienen un polo rojo en la mano Tienen un polo rojo en la mano Los cuatro menores intervenidos tienen 17 años Ellos fueron trasladados a la comisaría de Monserrate En su poder se encontraron los lentes Los serenos contactaron al dueño del negocio Se acercó hasta la dependencia policial Para sentar la denuncia correspondiente Julio César Chávez, Noticias en Digital ¡Suscríbete al canal!